Yo apoyo de lo que está aquí ahora presente Que ya sencillamente represento aquí la gente No me pongas droga que no sabe toda la gente Hasta uno va con este rato y tú eres el siguiente Si, yo sé que yo sé que yo sé que yo sé que yo sé Pero viene con la semana, pero viene con la semana Pero viene con la mente, si no me encanta Yo sé que yo me quiera nada Mira que este tipo aquí ya sé que prima Si no me atrevo es como un antito a la copa Y viene a la luz que siempre es En el pala, recorra, azul, chula Gente, sabe, chico, quiere, pero a mí Suave, chula, caca, bebe, señor, recorra Suave, chula, hurac Esta final es yo y Cadete para arreglar la fiesta de cultura que ustedes crearon. Pone su mano al desleire. Pone su mano al desleire. Comunicciona, síntale. Tres, dos, uno, viejo. Me habla de droga, eso no lo necesito. El único que estoy adicto es a matar estos sillitos. Voy a darte muerte, eso está desliga desde que acabó la muerte. ¿Qué me vas a decir? Si al final no sé, no vas a sobrevivir. Me hablan de droga, no hay que resistir. Si al final te voy a partir si me piquen. Dime como ahora yo no lo voy a hacer. Te ponen marihuana y no la saben reconocer. ¿Cómo va a dar nota a este idiota? Si yo voy más nota que un LSB. Tres, dos, uno, que tripea. Es mi mamata y lo hace con quien desea. Su trope es patético, yo me tripea. Parece un pastelero, Dios de ella me alegre. Lo que se hace, hacía que se mata, encima de la manta. Sí, 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 sí. Ya lo mando tranquilo, que el rap de la droga se encargo. ¿Por qué no soy cojido? No se mata. Eso es muy estiego, píjase de barata. Al final la gente se percala. Esto es un campeón contra un niño grande. Es un campeón contra un niño grande. ¡Oooo! ¡Ooo! ¡Ooo! Un aplauso fuerte. Pапando. Prapando. 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 V bleed. Prapando. Seguimos. ¡Ouu! ¡Listo! O rey! ¡Azion Melviu! Prapando. 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 ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡En 10, 2, 1, 3! Eres favorito pero eso no importa un pleno. De nuevo, no puedo. Lo hago porque muero. Si lo hago porque muero. La final es con cadete y cadete que tiene miedo. ¡Ahhh! ...asesinato, armando ese estúpido y de modo malato. Tranquilo, tranquilo, ven un break. La violencia de género. Pero no voy a matar este género. ¡Ahhh! Porque tranquilo, niñito. Entro, me concentro. No lo desmilito. Violencia de género. ¡Que mate este payaso! ¡Que me quite el cinturón y lo degrame a corregazo! ¡Ahhh! Simplemente resulta. No hay tan satinete aquí. Tampoco de que quinoa. Esas cosas no se dan. Sigo dando con la correa. No soy Kelvin. Llámenme putita. ¡Ahhh! ¿Ves como lo hago? ¿Ves como lo hago? ¿Cómo te paso bajo? Te mando así. Lo tengo de testigo. Y no te desesperes, gordo. Enseguida voy contigo. ¡Fundering! 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 Esto se puede evaluarlo. ¡Exodo listo! Vamos a ver cómo se define esto. Ponle de mano a ver una vez más. Y aquí vamos a sacar al finalista. ¡Para uno! ¡Para uno! ¡Para uno! ¡Para uno! ¡Para uno! 1, 2, 3, 2, 1 y con un clavo a una guardería y con un patrón de minera de que la mentira no puede esperar que no entera cada teatro con la misma eso es el caso ¿Lo que va a matar este maldito? ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido! Un aplauso, pierdo por favor ¡Cuarto el aplauso! ¡Encho! ¡Men! ¡Y un genero! ¡Encho! 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 Ok, frente a los jueces, vamos con el maledicto, a la cuenta de 3, 2, 1. Un aplauso fuerte, por favor. ¡Exodo! 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 Ok.